Oh, 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 oh Pasan los días y yo sigo aquí En esta barra y en casa sola Donde se fueron esos momentos de felicidad Se mudó a casa la monotonía Que esa fue culpa de la economía La frialdad tendrá la cama en estos días Hay como recuperar Esas horas de hablar y de hablar Hay volver a aquel lugar Donde el tiempo solía jugar Preso en mi propia piel Preso en mis ganas Hay como le hacemos para liberar las almas Presa en su propia piel Presa sin causar Como pagamos de una vez esta fianza Cuando hay amor todo se es solución Dicen los sabios que no se equivocan Como le hacemos si nunca dejamos de amar Oh, 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 oh Que tal si traigo dos tumbas de vino Un beso, una caricia, un cariñito El primer paso para recuperar lo que perdimos Como recuperar Esas horas de hablar y de hablar Volver a aquel lugar Donde el tiempo solía jugar Preso en mi propia piel Preso en mis ganas Como le hacemos para liberar las almas Presa en mis ganas Presa en su propia piel Presa sin causar Como le hacemos para liberar las almas Las almas Quiereme niña, que llegó tu bombón Tú me partiste el alma y me robaste el corazón Presencia, propia piel, presa sin causar Pasan los días y no te encuentro y sin tu amor Presa en su propia piel, presa sin causar Ay, ella sigue presa en su propia piel, presa y con tantas ganas Pero su orgullo no le deja hacer más nada Se acabó tu tiempo Disciplina, porque sí Punto cerrado Como para recuperar Presa sin causar Todo lo que me ha dado Si ella me deja yo la vuelvo a conquistar Presa sin causar A la hora que me llamo hoy Presa sin causar Disciplina Llegó Marichi Presa sin causar ¿Qué te pasa, Nietzsche? Presa sin causar Traúdo Presa sin causar Presa sin causar Cuando hay amor todo se soluciona Presa sin causar Mira, niña Cuando hay amor todo se perdona Presa sin causar Presa sin causar Presa sin causar Presa sin causar Presa sin causar